Saludos gente linda, Hugo Pizarro de Triangle Honda65 y esta vez me complace en presentar una edición muy especial de la más tecnológica, equipada, económica y súper cómoda Honda CR-V, ahora con una versión con llave inteligente, retrovisores y handle completamente pintado para darle un look más elegante, con el toque de un botón activo su alarma o simplemente la desactivo para poder entrar a ella. Te voy a mostrar muchas otras cositas, ven por acá. En esta nueva versión disfruta de tecnología como encendido por botón, pantalla completamente táctil con funciones de Apple CarPlay, Android Auto, una cámara multiángulo espectacular para mejor visibilidad. Tienes un control de clima independiente para chofer y pasajero, yo sé que eso te gusta. Para otros detallitos, dame una llamada al 787-949-3771, coordina tu cita, haz tu prueba de manejo en la nueva CR-V, pechale dicho, entra en Golonda de la 65 frente a Plaza Escorial, te esperamos, no te vas a arrepentir. Hasta la próxima.